¡Completanos! ¡Cambio cargador! Te cae a la nariz, hermano. Me y el Dork, ¿cambio a la nariz? ¿Puedes mirar 90, ¿cambio? ¡Slovo, bro! ¡Push, push, wey! ¡Guarda! ¡Pushy, a la nariz! ¡No te quedes ahí! ¡Hay dos personas en la nariz! ¡Cambio en Dios, tío! ¡Puto Pushi de mierda! ¡Hay dos personas en la nariz! ¡Ah, hay viejas, bro! ¡Vamos a la nariz! ¡Un más, bro! ¡Está vivo uno de los atacantes! ¡Recargando! ¿Por qué no piqué a tío? Si se podría haber cargado esa cemilla. ¡Estoy recargando! ¡Las sprawn, eh, behind the... behind the desk! Sí, yo creo que sí. O eso debe estar en el puto sofá, ¿sabes? ¡La puta libia es un pushy de cuidado! Está bien que lo sea, pero... Si lo hubiese piqué, eso lo hubiese cargado. No, 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 no. ¡Vamos a azul! Ok. ¡Vamos a la derecha! ¡Aguanta, aguanta! ¡Es el ángulo perfecto! No sabe que estás ahí. ¡La libia es un pushy de cuidado! O sea, lo del alivio La madre que me parió, eh Esta partida pinta bien, ya te digo No son malos los de mi equipo, la verdad O sea, comunican, se nota que son buenos Oye, nos pillamos una puta clase Y molestamos, yo creo que vamos a pillarnos una puta clase Y vamos a molestar, en este punto no es tan mala clase Vamos a ver si podemos hacer cosas con clase Yo creo que nos puede salir una ronda bastante guapa con ella Lo único que tenemos que llevar cuidado Es por rojas si nos pusieran por atrás Pero quiero molestar para la zona de máster A ver, quiero molestar para la zona de máster A ver si podemos molestar A ver si podemos tocar un poco los cojones Y también nos podemos llevar a alguna kill, ¿no? Porque, vamos a ver, tampoco quiero estar con el puto escudo Todo el puto rato, ¿sabes? Pero creo que con este equipo una clase no viene mal Die, más en este punto Así que vamos a ver qué pasa Vale Tío, para que te silencien del puto chat ¿Cuántas cosas tienes que hacer? Porque a mí nunca me ha silenciado el chat, por ejemplo O sea, tienes que cometer como muchas infracciones, ¿no? Be careful to look like the stairs, guys, please Anastronomy Yeah Yeah Don't push, don't push, please Guardando en la sección ¿Quién está en el barco? ¿Quién está en el barco? ¿Está en el barco? ¿Está en el barco? ¿Quién está en el barco? Nice One is on padron and still window One more He's on the stairs Nice, good job Nice, good job Bien jugado, bien jugado O sea, no lo hicimos mal No lo hicimos mal Es como que se enfocaron Es como que se enfocaron muchísimo en mí Sabes lo que te quiero decir La sociedad me quería limpiar El back me quería limpiar Querían pushear astronomía Sabes lo que te quiero decir O sea, muy buen equipo, tío Se nota que, no sé, comunican Nice, o sea, este es el equipo perfecto Definitivamente O sea, da igual que seas mejor o peor O sea, pero que Que hables y encima sepas jugar No pido más Por favor y gracias, tío Por favor y gracias Vamos a pillarnos un puto Kazkan, amigos Vamos a pillarnos un puto Kazkan ¿Por qué no? Vamos a ver si podemos pillar a alguien Por suerte Vamos a colocar alguna trampa De esas tontas ruonas, la verdad Y otras Las vamos a utilizar también como baiteo Para ver si nos podemos llevar a alguien nosotros Porque Kazkan tiene C4 Y eso es una cosa que me pone muy gachondo Vamos a poner esto por aquí Vamos a darle fuerza de estas dos cosas aquí Y el tío este es Main Main ¿Cómo se llama el personaje este, coño? Main No es Azami ni Solis, joder Main Aruni, perdón O sea Ah, bueno, en este caso sé que Ah, sí, esa es Aruni, ¿no? ¿O qué coño es esa? No me acuerdo del símbolo de la Aruni No me acuerdo del símbolo de la Aruni 5 segundos para la inserción Hostia puta, no he puesto las trampas Siempre me pasa lo mismo, tío Bomba localizada por el enemigo ¿No están siguientes solos? Bro, no la puedo poner Venga Se ha quedado tardísimo Pero mala pena ¿What? J.B. no lo sabía Hay quien le ha descubierto Sledge, one shot, one shot, push in the door Push in Main, push in Main No Mario, no Mario Right side, Capkern Yeah Sledge, 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 Sledge On the left Left, Capkern On the left, yeah Ah, sweet up Victoria de los defensores, enemigos eliminados Estaba a la izquierda, man Yo no sabía que estaba a la izquierda, ¿sabes? Pero bueno, buena, refrag Mira, mira Buena, refrag Buena, buena O sea, no estoy haciendo nada Pero la madre que me he parido, tú Su misión es localizar y desactivar la bomba Easy neighbor No, no para ver aquí No para ver aquí No para ver aquí ¿Por qué hay alimentos? El primer de la primera de la primera. ¿Dónde está? ¿Dónde está el escudo? Diana, fuera. Un drop. Osar, los de la segunda de la segunda. Osar, ¿puedes? Osar, ¿puedes? ¿Puedes pincar la segunda de la segunda? Osar, ¿puedes? Osar, ¿puedes? Osar, ¿puedes? Osar, ¿puedes? Osar, ¿puedes? Osar, ¿puedes? ¿De la segunda? En la barra, en la barra. En la barra, en la barra. En la barra. Osar, ¿puedes? O sea, es el equipo perfecto, definitivamente, tío. Definitivamente es el equipo perfecto. Es el equipo que siempre me gustaría tener. Ya sea en squad, Con gente que hablase en español. O ya sea jugando solo con... Definitivamente. O sea, 100%. Muy buena partida. La verdad, perfecta. No se puede pedir más. O sea, literal.